Tiene una entrevista bastante importante, Lucho. Claro que sí, Cintia, muchas gracias por estos detalles. Vamos a entrar a hablar de inmediato de la obesidad. Estamos con la nutricionista Katherine Cántaro para que nos comente sobre este tema. Katherine, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto. El tema de la definición primero y después también que nos muestres o nos enseñes cómo prevenir, cómo controlar y no llegar a esta situación. Buenos días. Buen día. Bueno, la obesidad es el exceso de peso en relación a la talla. Sin embargo, muchas veces nos quedamos en solo el peso, pero no de qué está compuesto el peso. Y tenemos que pensar que nuestro peso está compuesto de huesos, de músculo, de grasa, de piel, entre otros componentes. Y muchas veces uno se emociona. He bajado de peso. Sí, pero ¿qué peso has perdido? ¿Has perdido grasa o has perdido músculo, que es lo que nos tiene que sostener? A ver, ahí me gustaría seguir. Vamos a hablar justo de eso. Explícanos un poquito ese tema. Aquí tenemos medio kilo de grasa. Entonces, cuando uno pierde medio kilo de peso, no necesariamente estás perdiendo medio kilo de grasa, porque puede ser que te enfermaste, te dio, pues estuviste mal del estómago y has perdido líquidos. Entonces, ¿cómo puedo saber que estoy perdiendo grasa? Puede ser con una balanza que nos ve el porcentaje de músculo, el porcentaje de grasa. Puede ser con estas medidas antropométricas que te peñizcan ahí los rollitos, pero también, si no tengo ninguna de estos, con una cinta métrica. Una cinta métrica que te vea que estás reduciendo el abdomen, porque idealmente las mujeres deberíamos tener menos de 88 centímetros de abdomen y los varones menos de 94. Así en todos, que es como el rango. Eso quiere decir que si tu abdomen está por encima de estos valores, el problema es que tienes mucha grasa probablemente. Entonces, ¿cómo sé que estoy perdiendo grasa? Sí, me baja la pancita. Correcto. Eso es lo más importante. Primer tip. Primer tip. No alegrarte porque, ¡ay! Me bajé un kilo, dos kilos y es como, pero ¿qué perdiste? Porque perder músculo en realidad es un problema de salud pública. Me estás preocupando ya, porque justo había bajado unos cuantos kilos, pero bueno, a ver, vamos, sigamos. Veamos, porque cuando uno gana músculo, así no hayas bajado peso, porque muchas veces la gente se decepciona. ¡Ay! Estoy comiendo mejor, estoy haciendo mi ejercicio y no bajo un gramo y ya lo deja todo. No, no, no funciona esta dieta, lo voy a dejar. No, porque si te está bajando el abdomen, eso quiere decir que te ha crecido el músculo. Esta reserva energética nos protege de enfermedades cardiovasculares. A veces no vemos, pero nuestras venas, nuestras arterias se van llenando de grasa y una forma de ver que estamos con estos problemas es el perímetro del abdomen, mucho más allá del peso. A ver, yo te ayudo. Aquí tienes, como para que podamos ver. Aquí tenemos, primero, una arteria que, pues, estamos bien, está limpiecita, pero vamos viendo que el exceso de energía, pues, que tu cuerpo esté almacenando más grasa, hace que, pues, tú tengas que ver dónde la voy a meter. Y comienza a llenarse, lo cual, pues, genera después una ateroma, un infarto. Por ejemplo, esta última, pues, que está terrible. Y esto por no habernos percatado de qué tipo de peso estaba subiendo. Si estoy subiendo músculo o estoy subiendo grasa. No es tan importante cuánto peso estés perdiendo por día. Es más importante que haya un cambio de hábitos, que empieces a hacer más actividad física, consumas más líquidos, que tu plato sea el plato saludable. Es, es un detalle importante y te pido que te detengas ahí para que lo pueda captar bien nuestro camarógrafo, por favor, ahí está la distribución que deberíamos tener diariamente. Debería, ¿no? Pero el peruano promedio come mitad de arroz, mitad de guiso, la presa encima, y, pues, sí, por ahí pasó el agua y un refresco súper dulce. Así es. Y estamos como... Y dónde está la variedad nutricional. Lo ideal es que la mitad de tu plato tenga entre frutas y verduras. La otra parte de la mitad del plato tenga los carbohidratos, o sea, el arroz, la papa, la menestra, el fideo, que no es que no lo podamos comer. Y también, pues, ya la proteína que sea, puede ser animal o vegetal, el pollo, el huevo, la carne, o las lentejas, los garbanzos, los payares, como proteína vegetal. Entonces, este plato saludable puede ayudarnos a prevenir, pero tiene que ser sostenible en el tiempo. No como, ya, me han dicho que estoy muy subida, mi colesterol está alto, recién me voy a cuidar. No, si te mides el abdomen desde el día de hoy y tu abdomen, mujer, está más de 88, varón, está más de 100, hay un problema. Puede ser que te estés llenando de grasa en las arterias y tenemos que trabajarlo mejorando hábitos. Y como bien estás señalando, este es un tema, digamos, para hacerlo de por vida. De por vida. Eso es súper importante. Y en realidad no tenemos que empezar ya así la dieta, el ejercicio, todo junto, no. Mientras vayamos pasito a pasito. O sea, empezamos bajándole el azúcar, encima ahorita el azúcar está cara. Entonces, le bajamos, pues, el dulce a los alimentos que vamos consumiendo. Luego, vamos consumiendo más agua. Eso también me va a llenar, me va a mantener saciado. Luego, cuido mis comidas. Agua, solo agua. Solo agua. Porque la gente dice, pero yo tomo líquido, pero tomo jugos con azúcar y es lo mismo que nada. Al final estás tomando calorías vacías, que no te están dando vitaminas, minerales, solo energía que se va a convertir en grasa después. ¿Cuántos vasos con agua mínimo tenemos que tomar? Ocho. Ocho. Te levantas, agua. Esa cifra tiene que quedar aquí ya como chip, marcada para todos. Ocho vasos mínimos. Ocho vasos mínimos. ¿Y cómo los repartimos? Te levantas, apenas te levantas, tu vaso de agua. Tomas tu desayuno, otro vaso de agua. Antes de que llegue el almuerzo, otro vaso de agua. Oye, ya tenemos tres y no pasó. Luego viene el almuerzo, ahí puedo tomar uno o dos vasos. Entonces, ahí ya tengo cuatro o cinco. Viene la tarde, me tomo otro vasito, seis, durante la tarde y en la noche, pues, uno más. Llegamos casi a los ocho vasos porque la idea tampoco es tomar agua antes de irme a dormir porque si se me logra mi sueño porque tengo que hacer pila, pues no funciona tan bien. Ese es un detalle importante también. ¿Podemos tomar más de esa cantidad? ¿Puede llegar a ser perjudicial, por llamarlo de otra forma, tomar mucha agua o no? Bueno, si estamos hablando de que estás tomando más de cinco litros al día. Ahí sí. En realidad, con tres, tres y medio, o sea, si estás haciendo actividad física, pues no pasa nada. Pero, ¿qué es actividad física? No es, ay, yo camino todo el día, señorita, me dicen. Y es como, pero es que eso no cuenta. Actividad física es esa actividad que te agita y que tiene una duración de más de 15 minutos. Entonces, esa caminata que te vas al mercado, así, quizás, sí, o sea, caminaste, pero no es suficiente como para decir, uy, sí, con esto voy a poder trabajar y mejorar mi masa muscular. Perfecto. A ver, Katherine, aquí has traído, ¿no? Algunos implementos, has venido bien preparada tú, por supuesto. Y voy a pedir también la ayuda de Cintia, a ver, para, a ver si los dos nos subimos a la balanza y vemos cómo vamos también, ¿no? A ver, la hora de la verdad. La hora de la verdad. A ver, aquí se va a conocer todo. Pero como hemos dicho, el peso no es suficiente, es el peso y la cinta métrica. La cinta métrica. Aquí está el secreto, sí. Aquí está el secreto, exacto. Es más, antes de empezarnos, vamos a pasar, obviamente, lo ideal es medirse sin ropa, pero pues para efectos de la televisión hay que hacerla así, ¿no? Nos quitas unos 20 centímetros, ¿puedes? Unos centímetros, ¿puedes? Adelante. Por favor, entonces, igual, tus bracitos acá adelante, así, entonces yo voy a pasar, lo ideal es medirte adelante y vemos tu cintura. La clásica cinta métrica. Cintura, 70 y medio, y eso que estás con ropa, eso está por debajo de 88, bien. O sea, está muy bien. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Muy bien. Bueno, el peso siempre está entre 49 y 50, vamos a ver. Pero eso es relativo, hoy, pues si deseas te puedes pesar, pero como habíamos dicho, igual el peso por sí solo no es un indicador. Ah, ok. Porque si nosotros solo nos centramos en el peso, al final no estamos viendo si estamos ganando grasa o perdiendo músculo, porque muchas personas por comer muy poquito pierden esta masa funcional que nos ayuda. O sea, lo que uno busca, más que tener menos grasa para, una grasa que no te enferme, pero puedes no tener un poquito de rollitos, pero con buen músculo, porque esto me va a ayudar a que yo siga caminando, a que no me dé osteoporosis, porque mi músculo está bien agarrado. Entonces, eso quiere decir que voy a poder hacer mis cosas hasta que sea viejita y voy a seguir caminando. O sea, perder músculo es malo. Es muy malo. O sea, más que perder peso, el problema es que si pierdes músculo, te puedes quedar invalido. Y cómo me doy cuenta de eso, que estoy perdiendo músculo, cómo lo detecto en el cuerpo. ¿Cómo detectamos? Primero, cuando el brazo, tú sacas tu brazo relajado, está como más grande que tu brazo con punche. Entonces, ahí yo ya voy viendo que mi punche no es muy grande. Luego. Ya me preocupa. El perímetro de la pantorrilla. Ajá. Si la pantorrilla lo tenemos en menos de 31 centímetros, 28 también, o sea, ¿qué está pasando? 28. Hay veces que, pues, reducir estos perímetros musculares me hablan de que estoy perdiendo músculo. Y también, que estés bajando de peso, pero no te bajan la pancita, pero sí se te bajan las piernas. Y, uy, sí bien emocionados de que están bajando de peso y es como, pero te estás comiendo tu brazo. Entonces, es un tema integral, ¿no? Es un tema integral. O sea, ¿quiénes participan, digamos, para que una persona pueda estar bien en todo sentido? Bueno, primero, que haya disposición al cambio y no de, voy a hacer dieta porque me ha dicho el doctor. No, el, esto va a empezar ahora y no va a terminar nunca. Entonces, claro que no es que nunca más voy a comerme una torta o voy a salir a comer con mi familia, a compartir, pero tratar de hacer un 6-1. Seis días en donde, pues, estoy riguroso con mi alimentación. Un día donde, pues, como con tranquilidad. No es como que, uy, no he visto las popitas. Claro, me lo pongo. No, no. O lo que no comí en los otros seis días. No, no, dejando. Y si no puedes hacer un 6-1, un 5-2. Por lo menos cinco días que me porto bien, dos días que vamos como, pero no esperes, pues, que vas a estar, uf, figurita. O sea, cuanto menos riguroso eres, pues, más te vas a demorar en estar más delgado. Pero acá no importa hacerlo perfecto, importa hacerlo constantemente. Y qué buen mensaje en casa, porque muchas personas dicen, uy, sí, suprimo todos los alimentos con azúcar, con grasa. Y no es eso, sí te puedes dar el gustito. Es un equilibrio, sí, porque es como, ya, voy a hacer dieta, que en realidad debe ser un estilo de vida. Me voy a despedir. Y es como que, oh, como si no pudieras comer esto después, porque la despedida es como, pero señora despedida, almuerzo, cena, todo, con todo lo que no se supone que no van a comer. Y con sufrimiento todavía, con drama. Y con pena. Como si, o sea, y en realidad no debe ser así, porque si tienes esa sensación de que estás dejando algo, va a ser muy difícil, pues, cambiar el hábito, sino por el contrario, controlar por... Es lo que yo digo. Así es, Katherine. Y un detalle, justo ahorita que estaban hablando del tema del azúcar, a ver, es un mito, es un... Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, ya, radical, no tomo nada de azúcar, todo sin azúcar, café sin azúcar, leche sin azúcar, jugo sin azúcar, nada de azúcar. ¿Eso está bien o siempre debemos tener un poquitín ahí de azúcar? Un gustito, bueno, en realidad para mejorar el hábito sí es bueno quitarse el azúcar. Es que si no vas a salir a correr o si no vas a, pues, hacer una actividad de gran demanda física, en realidad el azúcar, que es pura energía, no necesitas, pues, porque tienes energía en el lugar. Pero radical, radical, eliminamos así... Si esto te va a ayudar a sostenerlo en el tiempo, bien, pero si por hacer eso solo tienes más ansiedad de dulce y el quequito te habla y la galleta te habla, entonces no tiene sentido. Entonces depende, hay personas que sí, son muy, así, a rajatabla, pero hay personas que no, que esto al contrario hace que no puedan adherirse al plan porque le están quitando todo. Ay, no, todo es feo, ya no quiero nada, me rindo, ya, de algo me voy a morir. Y esa no es la idea, porque después... Esta medición de la cintura que has hecho es bueno para que lo escriban los televidentes en su casa, ¿no? Para las mujeres es hasta cierto número, para los hombres, ¿sólo cuáles? Bueno, para las mujeres tiene que ser por debajo de 88, de preferencia jóvenes por debajo de 80, personas ya mayores por debajo de 88 y en varones por debajo de 102, o sea, personas mayores y jóvenes por debajo de 94. Ajá, o sea, los que están por debajo de 94 en hombres... Estarían bien en juventud, estamos hablando, bueno, no quiero hablar de edades, pero jóvenes, cuanto menos abdomen tengas, menos riesgo cardiovascular, menos grasa en tus arterias. Y nuevamente, el peso no es solo el indicador, es el peso, el porcentaje de grasa, si tienes opción de poder medírtelo, y si no podemos sacar el porcentaje de grasa, pues con la medida de la cintura estamos avanzando. Y lo veo practiquísimo, por eso, ¿qué pasa si, por ejemplo, ahorita que nos están escuchando los televidentes, se hacen la medición y les sale un puntito más elevado? ¿Es un llamado de atención? Oye, ¿tengo que ir al médico? Es un llamado de atención, mira, si te estamos, si estamos, o sea, estás joven y estamos por encima, 88, entonces es un sí, hay que vernos, porque puede ser que estás desarrollando prediabetes, o que tu tensión arterial se esté elevando, o que algo ya no esté funcionando bien, Pero si estamos, pues, en el rango es un llamado de atención de, ¿se la corre? Un llamado de atención de, controla tus porciones, incrementa tus verduras, almuerzo y cena, toma más agua, igual, todos deben que hacer eso. Pero, cuanto más grande el perímetro del abdomen, mayor indicador de ir al médico, porque puede ser que estés escondiendo una enfermedad y todavía no se muestre, porque el desarrollo de la diabetes, la hipertensión, son enfermedades que tienen de 15 a 20 años de progresión. La diabetes que te diagnosticaron hoy, 2022, lo empezaste en 2002. O sea, que hay que, hay que controlar la guatita, como se dice, con la guatita. Bien, Katherine, muchas gracias por estar con nosotros, por todos los consejos tan importantes que hemos compartido con todos nosotros. Buenos días. Gracias, Katherine, por tu visita. Momento 11 y 1 de la mañana, Nueva Hora Informativa, y como siempre, revisamos nuestros titulares.